Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te ves a que tú participas, participas, participas. Buenas vueltas, señores. Gracias por su sintonía en su programa favorito de la semana. ¿Qué tenemos? Radio todos los lunes de 8 y media, 9 y media. Después de reírse un poco, venga aquí a escuchar un poquito de temas país y analizar las cosas desde una mirada propositiva, siempre tratando de hacer una mejor república dominicana. Y ya está con nosotros don Hilario Espiñeira Ceballos, director de la Dirección Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral. ¿Cómo está usted, don Hilario? Muy bien, gracias, Cristian, muy bien. Don Hilario, le decía, fuera de estar en vivo, que son días difíciles para todo el que trabaja en la Junta, días de mucha organización. ¿Cómo son los días en estos momentos para la Junta Central Electoral? Bueno, Cristian, en estos días la Junta está inmersa en un trabajo, como tú dijiste, intenso. Ahí no hay hora de descanso, sobre todo las unidades y el personal que está dedicado a todo lo que es el despliegue, la entrega de los materiales electorales, preparándonos para, desde el viernes y en algunos casos desde el jueves, ir tomando aún así posesión de los recintos donde serán las votaciones para tenerlo todo instalado con tiempo. La verdad que es una labor muy ardua y en estos días hay unidades como la logística electoral, el voto en el exterior, en sentido general todas las juntas, inclusive se han desplegado, la mayoría del personal ordinario está desplegado para las actividades de la organización. O sea, estamos trabajando ya 24-7. Bueno, decía la Junta hoy que había concluido el proceso de preparación y empaque del material electoral destinado a los casi 17.000 colegios electorales a nivel local. Correcto. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿se está ya distribuyendo todo eso? ¿Dónde se guarda ese material? Porque eso es material de Estado. Sí, nosotros tenemos 16.726 colegios electorales a nivel nacional y tenemos 1.566 colegios en el exterior. Todo lo que tiene que ver con el exterior ya está todo despachado desde hace tiempo y está en los lugares de acopio de cada ciudad o lugar donde vamos a tener elecciones. Está todo distribuido. Ya hoy estamos terminando la fase de la logística electoral. La logística en principio se elabora para que los lugares más lejanos se vayan despachando primero y los lugares que quedan más cercanos del Gran Santo Domingo, por la súper cercanía que hay en los centros de distribución, se queda en custodia en los almacenes de la logística electoral y se va despachando. Pero está todo empacado, todo listo para ser distribuido porque la ley también establece un plazo de no más de cuatro días ni menos de dos días que se entregan los materiales electorales a los miembros de los colegios. Entonces la sociedad puede estar tranquila. Tendremos elecciones en todos los puntos del país de manera organizada con todos sus materiales al día. Así es. La vieja práctica de que los materiales no llegaron está concluida. No, no, eso es un hecho del pasado y de hecho, como usted decía, desde el viernes y sábado, en algunos lugares desde el jueves quizás, estaremos instalando todo para que el domingo, cuando a las cinco de la mañana el personal que tiene que aperturar los recintos y de ahí entre seis y siete aperturar el colegio, todos los personales de los miembros del colegio encuentren todo ahí porque el día antes se va a hacer una verificación de todos los materiales que van a utilizar cada uno de los colegios electorales estarán desde el día anterior. O sea, que en caso fortuito de que faltara algo, hay tiempo suficiente para corregir cualquier faltante que hubiera. Pero está todo distribuido. Excelente, don Hilario. Decía yo en el bloque anterior que 75 mil personas han duplicado su documento de votación. ¿Cuáles son los requisitos para ese duplicado? Porque ya en primer orden la persona no tiene el duplicado, la cédula. ¿Qué debe llevar para que la gente sepa y tratar de hacerlo de manera que la gente pueda llevarse esa información? Sí, prima fácil lo que tiene que tener es acordarse de su número de cédula. En caso de no tener el número de cédula, se hace una digitación, una busca en el sistema con los nombres y los apellidos y de ahí se hace una verificación. ¿No hay que llevar acta de nacimiento? No, porque ya la cédula está emitida. Si la cédula está emitida y está contenida en el padrón, o sea, estamos hablando de personas que están en el padrón y que tenían cédula y que por cualquier circunstancia la cédula se le extravió o se le deterioró de una manera que no la puede usar, la puede ir a buscar perfectamente. El nombre y el número de cédula que tenía. Bueno, señores, ya ustedes saben, lo dijo don Hilario, el proceso no tiene mayores trabas. Es usted llegar a la Junta con su nombre y su número de cédula para que se le emita un duplicado de forma gratuita. Todas esas personas que a uno se le acercan, que ayúdeme a sacar la cédula que se me perdió. Ahí está, no hay que ayudarlo. Solo tiene que ir a la Junta, número de cédula y nombre de forma gratuita. Pero ahora vámonos al día de las votaciones, don Hilario. ¿Qué debe saber una persona al momento de llegar a un colegio electoral? Bueno, nosotros lo que estamos instruyendo o sugiriendo a las personas, por ejemplo, en nuestra página web tenemos el Verifícate. Con el Verifícate tú introduces tu número de cédula y ahí mismo te va a decir en qué recinto y qué colegio electoral usted vota. También en la parte trasera de su cédula te indica el lugar donde está tu colegio de votación. Ese es el primer paso. Verificarte. Entonces, el día de la votación, lo más temprano que te sea posible, las votaciones inician a las 7 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Usted solamente tiene que apersonarse a su recinto y dentro del recinto al colegio que le toque con su cédula en mano. Como acabamos de decir, el que se le ha perdido podía buscar un duplicado totalmente gratis y no importa que su cédula diga que esté vencida o que vence ese mismo día, porque hay cédulas que vencen después del 19 de mayo. Todas las cédulas, aunque digan vencidas, están válidas para votar. Eso no va a ser un obstáculo. Si usted tiene su cédula y aparecer en el padrón del colegio que le toque, usted tiene el derecho habilitado para votar. Don Hilario, son tres boletas. Sí, correcto. Una cosa complicada. No, no es tan complicada, no creo. Vamos a ponerla en pantalla para que la gente que nos está viendo, para que la gente nos está viendo. Vamos a poner la de nivel presidencial primero, que es la boleta P. Los que nos están viendo en transmisión en vivo pueden ver cuál es la forma correcta, don Hilario, de marcar esa boleta que la gente está viendo en pantalla en este momento. Bueno, lo primero que les voy a decir es, una vez usted llegue, vamos a hacer un pequeño antelación. A la hora de usted llegar, con su cédula en mano, usted va a donde el primer vocal que lo va a buscar en el padrón. Después que usted verifica que usted está en el padrón de ese colegio, que es ese colegio, el presidente del colegio le va a hacer entrega de tres boletas. Usted tiene que asegurarse que las boletas en la parte de atrás, diagonalmente, en la parte de atrás, diagonalmente, tienen dos recuadros que tienen que estar firmados o sellados por lo menos en uno de los recuadros. Eso es lo primero. A la hora de que le entreguen la boleta, asegurarse que las boletas estén selladas y firmadas por el presidente del colegio, las tres. Luego de eso, usted va al podio de votación, a la caseta de votación, y ahí, por ejemplo, en el nivel presidencial, en el recuadro de su preferencia, usted puede marcar tanto el recuadro como la foto del candidato de su preferencia. Nosotros sugerimos siempre que marquen la foto del candidato o la candidata de su preferencia a los fines de que se identifique claramente su intención del voto. Igualmente hace con el nivel de senadores. No salirse de la cara, usted dice. No, marcar en la cara para estar más seguro, pero puede ser en el recuadro, en cualquier lugar, sin salirse del recuadro preferiblemente. Que se vea y sea palpable la intención de por qué usted está votando. Luego de eso, también en el nivel de senadores, es el mismo procedimiento. La boleta S. La boleta S marca el recuadro del partido de su preferencia en la cara o en el recuadro. Y en el nivel de diputados, ahí es que recomendamos que en el caso de que usted quiera ejercer el voto preferencial por un diputado en específico, usted marque la carita del candidato o la candidata de su preferencia. Y si no tiene la intención de votar preferencial, vote en el recuadro completo porque el voto es válido igualmente. ¿Y a quién se le suma ese voto? Al partido. Porque una cosa es la asignación de escaños y el voto preferencial es lo que sirve para determinar, después de que un partido tiene tanta cantidad de escaños, el diputado que tenga mayor voto preferencial dentro de una organización política, entonces le toca el primer escaño. Si tiene derecho del segundo, es más escaño. Excelente. Luego de votar, doblan en cuatro. No hay que soplarla, no hay que soplarla. No, no, el marcador es de secado rápido. En lo que usted termina de marcar uno y marcar la otra, eso te hace algo. La doblan cuatro, dejando que siempre y cuando se vea en la parte de atrás el cuadro que le dije ahorita con la firma y el sello del colegio y la firma del presidente, y va y la introduce la boleta P en la urna P, la boleta con la S en la urna S, y la boleta marcada con la D en la urna D. Nivel presidencial, nivel de senadores y nivel de diputaciones. Una pregunta, don Hilario, ¿puede la gente votar en una boleta por un partido, en otra por otro, en otra por otro, sin que su voto sea nulo? Es correcto porque los niveles son individuales. Está el nivel presidencial, ahí usted puede coger la opción de su preferencia, está el nivel de senadores, igualmente puede coger la opción de su preferencia, y en el nivel de diputaciones por igual. Son niveles separados. Excelente, don Hilario. Algo que está generando mucho de qué hablar, y a los que creemos en la Junta Central Electoral que tenemos hoy, que somos la mayoría de los dominicanos, estamos seguros que esa logística y esa operación se logrará. Pero todavía para nuestro país nos hace ruido. Voto accesible, resolución 73-2023. ¿Con qué se come eso? ¿De qué se trata eso? ¿Qué seguridad puede tener el pueblo dominicano que tras eso no va a haber una maniobra? No, el voto accesible es simplemente una facilidad que da la Junta Central Electoral en aquellos recintos, que por su naturaleza, recuérdese, y le informamos al público, que los recintos son normalmente lugares públicos que se ponen a disposición de la Junta Central Electoral. Y lamentablemente todavía hay unos recintos que, por su forma de construcción, por la... No cuentan. No cuentan con las facilidades hoy en día para facilitar a las personas que tienen ciertos problemas de movilidad o de dificultad motora, trasladarse a un segundo piso, porque no es simplemente... No hay condiciones, por más que se ha mejorado un poco en ese sentido, no hay condiciones óptimas para votar. Entonces, nosotros tenemos el voto accesible, que es una mesa especial que se va, ahí se identifica el colegio que le toca, hay un protocolo para ir al colegio que le toca, se buscan las boletas correspondientes, y hay un protocolo para que la gente pueda votar. También hay otra cosa que es el voto de una persona que puede... Mayor, que puede ir acompañado a un familiar de su confianza, que lo ayude a votar. Y tenemos otro programa piloto, no, ya establecido, que es el voto en casa, que es diferente, que se facilita un número específico. Es el que es más preocupante por el tema de la logística del traslado. Sí, lo que pasa es que ese es un voto que nosotros quisiéramos que poder acudir a la casa de todas las personas que tienen una incapacidad evidente y notoria que le impide trasladarse a un recinto y a un colegio, es un poco más limitado por la cantidad de personas, ya lo hacemos de manera proporcional, atendiendo casos que realmente lo ameriten. Y que ya estén localizados. Claro, eso inclusive lleva una depuración. Como digo, nosotros quisiéramos que votaran miles por ahí, pero son programas pilotos, no tanto porque hay que trasladarse. Pero eso está garantizado, tiene un protocolo de seguridad, una urna especial, o sea que la secrecidad del voto se garantiza en todo momento. Y yo creo que eso es un paso de avance en la República Dominicana. Yo creo que es una muestra de democracia inclusiva. Eso es aplausible para la Junta Central Electoral que haya puesto en marcha. Algo que es muy peligroso para un país que es chivo como este, pero con el criterio que se ha manejado la Junta, con el accionar que ha tenido su presidente y su estructura, yo creo que no hay dudas de que será manejado de manera diáfana. Y como bien dices, es un piloto que no tendrá un gran alcance, pero es darle vida a gente que no puede movilizarse y hacerlo parte de las decisiones de nuestro país, porque son seres vivos que están aquí conviviendo con nosotros, aunque la movilidad de ellos no sea posible en este momento. Correcto. Como digo, es una manera de incluir a todas las personas que tienen su derecho habilitado, lo que pasa es que una circunstancia le impide. También vamos a tener voto penitenciario en los centros que se determinaron que calificaban para eso. Hay una modalidad de voto penitenciario también. O sea que nosotros hemos ampliado el espectro para tratar de ser lo más inclusivo posible. y no quedarnos fuera ni que una persona que pudiendo ser asistida ejerce su derecho no lo haga. Como digo, ojalá pudiéramos hacerlo más amplio, pero una logística de mover y ir a la casa de una persona o a un hospital o a un sanatorio de personas envejecientes, asilos, me refiero, es una logística complicada. Como dices, por la misma secrecidad, tiene que ser muy cuidadoso para garantizar el secreto de ese voto. No, y que hay muchas personas con imposibilidades que están de tránsito en un hospital. Correcto. Tú no puedes garantizar que en el momento que tú haces el levantamiento la persona va a estar al día de las elecciones. Eso es correcto. Incluso en las cárceles, en los centros penitenciarios, la gente con medida de coerción, si tú haces el levantamiento en enero, fácil, los tres meses ya no están. Es correcto. Entonces, todavía hay muchas trabas propias de la realidad de las circunstancias que no te permiten tener un amplio espectro sobre eso. Pero un tema muy importante, Hilario, dominicanos en el extranjero. ¿Cómo se llevará a cabo ese proceso? ¿Cuál es la logística? ¿Esos votos vendrán aquí, se contarán aquí, se contarán allá? ¿El proceso de votación es el mismo? ¿Podrá la gente allá votar por diputados o solo es por el presidente? ¿Cómo es la estructura electoral en el exterior? Bueno, básicamente es una estructura electoral similar a la nuestra. En el exterior, los ciudadanos, los compatriotas que viven fuera del territorio nacional, podrán votar por el presidente o presidenta de la república y podrán votar por los diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior, los denominados diputados ultramar, que en la circuncisión uno, que es Estados Unidos continental, Canadá, en la circuncisión número dos es Miami y todo lo que es Centroamérica y el Caribe, en la circuncisión número tres que es Europa y todo lo que abarque de Europa hacia allá, podrán votar en la circuncisión tres por tres diputados y en la circuncisión dos y tres por dos diputados en cada circuncisión. Básicamente es el mismo proceso de votación, básicamente es la misma hora de votación, aunque hay países que por sus normativas internas la hora puede cambiar de ocho a cinco, pero básicamente es la misma forma de votación. Para votar en el exterior hay que verse empadronado en el exterior. Eso sí es un requisito. ¿Y se verifica, la gente puede verificarse de la misma forma? Igual mismo hay un verifícate que está activado, en el mismo verifícate le dice, inclusive ya salió anunciado en la Junta Central Electoral como la composición de los colegios electorales en el exterior se hace en atención a la dirección donde viven los votantes, ya inclusive a los, todo el que se empadronó en el exterior, desde ayer hasta todo lo que queda del fin de semana, va a estar recibiendo en los teléfonos que dio en el momento que se empadronó, mini mensajes y en lo que se pueda por WhatsApp indicándole su número de colegio y la geolocalización de esos colegios en sus respectivas ciudades. O sea que se ha hecho un esfuerzo para que todo el que se empadronó tenga la información suficiente para que pueda votar sin ningún tipo de problema. Esos votos se cuentan en cada colegio y cada colegio dependiendo de la localidad está asignado a una Ocle, Oficina de Logística del Exterior, ahí se cuentan, se transmiten y con el mismo procedimiento que se está usando aquí con los EDET y esa información se da a conocer una vez esté cerrado todo el cómputo aquí y en los lugares donde hay una diferencia horaria, ese voto se queda retenido hasta que se concluya aquí y se haya concluido aquí, se inicia el cómputo aquí y se le da paso, sobre todo la de Europa. En Estados Unidos, como tú sabes, ahora mismo tenemos el mismo horario básicamente y en algunos lugares la diferencia de una o dos horas es que no va a tener ningún inconveniente. No va a tener mayor impacto. Última pregunta, don Hilario, que genera también preocupación, sobre todo para el que aspira, no para el electorado. ¿Cómo se contarán las boletas? Primero la presidencial, porque el que aspira a diputados dice si me cuentan la presidencial adelante, la gente se me va. Bueno, el procedimiento está establecido para que se contabilicen los votos y se lleve a cabo el escrutinio en el mismo orden. Presidencial, senadores y diputados. Esas son las instrucciones que hay, esas son las capacitaciones que se han llevado a cabo. Pero no creo que haya que tener ningún temor por eso, porque el nivel presidencial, el nivel senatorial, aunque estamos agregando un nivel más, porque en las elecciones de febrero solamente tuvimos alcaldías y regidurías, o vocalías y directores de distritos, en esta ocasión realmente no debe ser muy complicado, no debe tardar más. Claro, estamos agregando un paso más y se va a alargar un poquito más, pero tampoco es algo desesperante. Y el procedimiento está hecho para que fluya lo más rápido posible, desde cuenta que tenemos boleta presidencial, que es uninominal, fácil de contar, igual que en el senador, donde pudiera haber un poco más de, no de complicación, sino que hay que tener más cuidado en el conteo, es en el nivel de diputado. Bueno, don Hilario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si hay algún mensaje que usted quiere enviarle a esta audiencia y al pueblo dominicano que ha elegido, que tenemos radio para pasar su último programa de la noche, ¿este programa es suyo? Sí, no, queremos invitar a la ciudadanía en general, a los dominicanos y a las dominicanas, de aquí y de allá, de donde quiera que nos ven y nos escuchen por estos medios de Sol FM y por toda la RCC Media, que no permitan que nadie elija su futuro, que no permitan que nadie tome decisiones por él. El próximo domingo 19 de mayo, ejercer el derecho sagrado, yo eso lo agrego yo porque eso no está en la ley, sino de elegir y de ser responsable de su propio destino. Que nadie elige por ti, elige votar. El próximo domingo 19, vota. Bueno, señores, ahí escucharon una voz autorizada de la Junta Central Electoral que vino a darnos las informaciones de último minuto, las enseñanzas y aclararnos muchas dudas que se comentan en el pueblo dominicano para que podamos estar tranquilos. Una Junta que se ha adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas temporadas, a lo que la gente quiere, a lo que la sociedad está mirando. Confiemos en la Junta, acudamos a votar de manera masiva para que la Junta pueda hacer su trabajo de manera alegre y contenta, porque al final yo creo que la mayor satisfacción que pueden tener los miembros de la Junta Central Electoral es que la población vote, porque es sinónimo de confianza, y poder emitir unos resultados con los que la sociedad se sienta conformes y que reflejen la intención de la mayoría. Muchísimas gracias, don Hilario. Vamos a una pausa comercial y volvemos con una invitada que es un grupo que fácilmente son ayudantes de la Junta Central Electoral y son los guardianes de la democracia. Tenemos a Tefa de la Cruz, coordinadora de logística de guardianes de la democracia, que viene a hablarnos de cómo será su Junta Central Electoral para este próximo domingo 19 de mayo. Muchas gracias. Vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias!